Y el año que viene, por estas fechas, podremos encontrar en Zaragoza pirañas, cocodrilos o tucanes. Y no los busquen en el Ebro porque no los van a encontrar allí. Eso sí, no se vayan muy lejos porque donde van a estar es en el Acuario de la Expo. Un espacio único en el mundo, un acuario fluvial, único en Europa también, que ya se está preparando. Es en estos talleres de La Goselle, en Francia, donde se construye el interior del Acuario Fluvial de la Expo. Un edificio que promete ser de los más espectaculares de la muestra. Aquí se recrearán cinco ecosistemas de diferentes cuencas fluviales del planeta. El Amazonas, el Nilo o las regiones árticas se acercarán hasta la capital aragonesa. Una simulación de la tierra, con sus zonas áridas, zonas heladas, agua, paisajes de rocas. A las 300 especies de peces que habitarán aquí, hay que añadir la vegetación de cada zona y la fauna. Veremos cocodrilos, anacondas, nutrias y tucanes. El mayor espectáculo es la generalidad. Según un río esté en un continente o en otro, en una posición en la tierra, las especies varían, cambian, se adaptan. Ese sentido evolutivo. En algo más de un año podrán visitarse estas regiones de la tierra sin salir de Zaragoza. También hemos sabido que el pabellón de Aragón en la Expo de 2008, que están viendo, tendrá dos plantas unidas por un tema central, evidentemente el agua. Los visitantes podrán contemplar un audiovisual de Carlos Saura con paisajes aragoneses, junto a una exhibición de obras aragonesas de arte contemporáneo. La empresa adjudicataria plantea también una recreación del cauce del Ebro.